Vamos primeramente a conocer los pronombres personales. Yo se dice io, io. Tu es igual, tu, tu. El se dice lui, lui. Ella, lei, lei. Usted se expresa igual que ella, lei, pero escrito con mayúscula inicial. Nosotros, nosotras. Noi, noi. Ustedes, voy, voy. Ellos, ellas. Loro, loro. Ahora veamos cómo se conjuga el verbo ser, estar, essere, en el presente. Yo soy, yo estoy. Io sono. Io sono. El italiano es bastante parecido al español. Y también se puede expresar esta idea omitiendo el pronombre y usando solamente el verbo. Soy, estoy, sono. Esto también se puede hacer con los demás pronombres. Tú eres, tú estás, tú sei, tú sei. Él es, él está. Luié, luié. Ella es, ella está. Leié, leié. Nosotros, nosotras somos, estamos, noi siamo, noi siamo. Ustedes son, ustedes están. Voy siete, voy siete. Ellos, ellas, son, están. Loro sono. Loro sono. Noten que sono es la conjugación tanto de yo como de ellos. Ahora hagamos un repaso. Io sono. Tu sei. Lui, lui, lei, è. Recuerden que estos verbos pueden expresarse sin el pronombre. Hay que recordar que è significa es o está y también se usa con cosas. Noi siamo. Voy siete. Loro sono. Y también pueden expresarse así solamente. Ahora veamos algunos ejemplos. Estoy enfermo. Estoy enfermo. Sono malato. Y si quiero negar esta idea, es simple. Non sono malato. Como ven, se usa simplemente non. Y tiene la misma posición que en español. Y si quiero decir, eres una loca. Sei una patza. Como pueden ver, los adjetivos se comportan igual que en el español. Ella está aquí. Ella está aquí. Lei equi. Y si quiero hacerlo pregunta, en italiano es tan simple como en el español. Solo cambiamos la entonación. Le equi. Noten que solo se coloca un signo de interrogación al final de la oración. Y si quiero decir, ella no está aquí. Lei non equi. Ustedes son mi vida. Ustedes son. Voy siete. Mi vida. La mía vita. Voy siete la mía vita. Esto está interesante. Cuesto e interesante. Esto no está interesante. Cuesto non e interesante. No está solo. Non sei solo. Y cómo sería, no está sola. Non sei sola. No estamos solos. Non siamo soli. Y en forma de pregunta. Non siamo soli. Ustedes están contentos. Voy siete contenti. Y si quiero decir, ustedes están contentas. Voy siete contenti. Recuerden el plural femenino que vimos en la lección once. ¿Qué hora es? ¿Qué hora é? Nosotros también acostumbramos a decir, ¿qué horas son? En italiano también hay esa costumbre. ¿Qué horas son? Hay una observación que hay que hacer. En viejos textos. En viejos textos de italiano se enseña que él y ella, lui, lei, también se expresan por elli y ella. O eso, eso, esa, cuando se refieren a animales y cosas. Así mismo, ellos, ellos, ellas, se pueden expresar por, es y, ese. En conversación, ya no se usan estas formas. Así que les recomiendo usar solo, lui, lei y loro. Estas formas las van a leer en algunos libros y quizá de vez en cuando las van a oír. Estas formas las van a leer en algunos libros y quizá de vez en cuando las van a leer en algunos libros.